El candidato al Congreso por la coalición PSUEL a Canarias, Sebastián Frankis Vera, fue el invitado el pasado miércoles 9 de diciembre al magazine que dirige y presenta José Ángel Santana Artiles de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía. El candidato socialista se demostró convencido que la coalición a la que representa obtendrá buenos resultados en Canarias porque la sociedad exige un cambio para dar solución a sus inquietudes y problemas y sólo el PSUEL tiene esa capacidad. Tenemos un programa concreto para Canarias, una agenda política y económica para Canarias y social, que es modificar al REF, garantizarlo, brindarlo a la Constitución Española y sobre todo recuperar cada uno de los convenios que se han ido perdiendo desde la carretera hasta el empleo, pasando por lo educativo o lo turístico. Son 7.000 millones de euros que se han perdido en los últimos cuatro años en Canarias producto de la política de recorte del Partido Popular con la excusa de la crisis. Eso y regenerar la vida política española. Hay que volver a traer un gobierno de España que dé limpieza y esencia a la política española. El pasado jueves 10 de diciembre, el turno de intervención del Magazine Alicio, la más freja actualidad correspondió al candidato a Coalición Canaria, Pablo Rodríguez Valido, quien indicó que su formación concurre a los comicios del 20 de diciembre, siendo el único partido nacionalista canario. Y él, que se presenta por primera vez, lo hace con la ilusión y valentía de levantar la mano cuantas veces sean necesarias para defender y luchar por los intereses de Canarias y de su ciudadanía. Creemos que tenemos una gran oportunidad, dado que somos el único partido nacionalista canario que se presenta a estas elecciones. Yo creo que tenemos el espacio, la defensa de los intereses de Canarias como bandera y en ese sentido creemos que hasta el último día vamos a tener una gran oportunidad de tener una muy buena representación en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.